¡Suscríbete al canal! 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 Como que ya mas rapido que yo Hijo que subida Ya no quiero Yo a lo que venía A patear Cosas Wow Claro Habrá un perro aquí Toc Toc Bueno pero Wow, me estoy esperando Che madre Fueras de perro Si, se chique Jajaja, me maté Ah, tu también Ya Ya Vamos a subir Vamos a subir Ah Ahí está Soy maga Es la hora trasher Vamos a... Ay Están disparando Están disparando Mientras que no le den al video Joder Ah, no saqué nada Hoy voy a convertirme en un criminal Ya no creo en nada Clavado bomba Ay 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 Cuenta que caigo ahí A ver Nooo Ah Que pego, que pego Sin Ya está en el agua Acá Vamos Vámonos 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 Ah Chinchiririririn Voy a poner música de fondo De las chicas Porque Chicas O Ahora No Ah, ¿me viniste a seguir hasta acá, hijo de puta? Jameson, usted es diabólico. Vámonos. Ah, está loco el vato. Vamos a aprender francés, francés, francés. Ay, hijo de puta, déjame entrar. Ah, qué bien. Eso sí es The Gunsters, The Gunsters. Oh, 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 vámonos. Ah, me morí. ¿Qué pasó? Ay, qué onda. Ah, no me hagan nada. Hay el niño. Hola, 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 hola. Es mi casa. Niña. Niña. Órale, ¿por qué no me hace caso? ¿Qué está pasando, doctor? ¿Qué está pasando? Abog 我們. Y la- Jiao. Ah, está volante ch... Franco o no? Vamos, vamos, la policía ya me está siguiendo. ¿Cuál es la siguiente fase? ¿Robar autos? ¿Nadar con vagabundos? ¡Ah, qué idioma! ¡Qué tanco! Nunca se olviden de mí, algún día regresaré. Los reyes rojas llegan hasta el mercado de Sonora. Hasta el mercado de Sonora. Acá hay un helicóptero. No, no, no. Vamos a saltar. A la de tres. Tres. Oh, yeah. Como si nada, rodillas y... Todo en el space. Vamos a... Ah, no tengo vida. ¿Cómo me cargo de aquí? No lo sé. ¿Dónde llenme? Ah. A ver, ¿dónde están los niños? Vamos, vamos por ellos. Casi, ahí están ellos. Vamos por ellos. ¿Están destruyendo a todos los bichos de todos locos? ¡Órale! Ah, me maté. Ahí están, ahí están. Yo, como toda buena chuca, ¿qué diablos? ¿Por qué tengo muchas puturas? ¿Qué es esto? ¿El día de destruir a Max Steel? ¿Quién matarse? Ah. Hola, buenas noches. ¿Qué no me quieres golpear? ¿Qué sí? ¿Cómo que? Órale. Hágase bolita, aunque se haga bola. ¡Esta perra está loca! Ah. Ah, no se agache. No le estoy haciendo bullying. No. No, 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 no. Ahora se se creí. Soy un rayo. Tengo más velocita. Ay, no, que ven en el mismo lado. Órale. Ah, no le encuentro. Ah, policía. Ah. Ah, no, 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 no. Ah, no. Ya llegué. Ahora. ¿Vieron eso? Eso es ser bárbaro. Que no te puedo. De rápido. ¿Qué? ¿Quién se fue? Ah, rayos. Uy. Atravesó las paredes. Me he contado todas. ¿Entravesó qué? La niña mamadora de... Órale. Ah. Jejeje. No, 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 no. Ah. Chivaca. Chivaca. Ah. Ay, yo quiero ella. Ah, me mató. ¿Por qué? La neta es una mamada. Ay. Chivaca. Jajaja. Chivaca. Yo quiero esa salida de mejor. Chanch. Chanch. Ah, mirá. Estén interes fica. Vámonos volando Te llevaré A un sitio bonito En un paso No, no quiero ir Te dejo Te dejo aquí Vámonos PENSAR CORRECTO ES LO QUE HAGO Voy a subir un beneficio más alto Como GTA Pero en chino ¿Eres tonto o algo así? Si, así es compad Nos vemos Adiós ¡Gracias!